My name amores, me quedas sin ganar más Pesando amor sin boca, no Te amo sin fin, pero al final Todo se rompió, el lado la encontré en la sala Sin disimulo, con un rica yo Pesando ser en la boca Vaya mamores, me quedas sin ganar Adiós amor, adiós amor, amor A la mierda los dos, esta loca flores La canción suena, pero en mi corazón Solo hay pena Adiós amor, adiós amor Vaya mamores Vaya mamores, me quedas sin ganar más Pesando amor sin boca, no Te amo sin fin, pero al final Todo se rompió, el lado la encontré en la sala Sin disimulo, con un rica yo Pesando ser en la boca Vaya mamores, me quedas sin ganar Vaya mamores, me quedas sin ganar Adiós amor, adiós amor, amor A la mierda los dos, esta loca flores La canción suena, la canción suena La canción suena, pero en mi corazón La canción suena, pero en mi corazón Solo hay pena Vaya mamores, me quedas sin ganar más Vaya mamores, me quedas sin ganar más Pesando amor, adiós amor, adiós amor A la mierda los dos, esta loca flores La canción suena, pero en mi corazón Soy, soy pera Oh, oh, oh Ah, ah Baila mamones Venana Es un maravilloso amor A la mierda, a los dos, estando calores, la canción suena, pero en mi corazón, solo y pena, oh oh oh.